Una vez creada nuestra base de datos, vamos a hacer una pequeña presentación de su interfaz. Aquí vemos la institución a través de la cual tenemos acceso en este caso, que es la Universidad Complutense de Madrid. Desde aquí podremos cambiar el idioma, ya que Redwood es un gestor multilingüe y esta es la identificación de usuario. Desde aquí podremos, en ajustes, modificar nuestro perfil, conectarnos a Dropbox y personalizar nuestros campos de metadatos, así como cambiar la contraseña o eliminar la cuenta de Redwood. Vemos en la parte izquierda la primera opción, que es todos los documentos. Desde aquí podremos ver todos los documentos de nuestra base de datos. Podremos buscar en bases de datos. En último importado veremos las referencias que vamos importándonos de los diferentes recursos. Podremos compartir las carpetas. Crearemos nuestras carpetas. Podremos etiquetar nuestras referencias y eliminarlas. En la parte superior podremos cargar documentos, importar referencias y crear nuevas. Desde aquí podremos también crear nuevas carpetas o asignar referencias a diferentes carpetas que ya tengamos creadas. Desde aquí podremos compartir y exportar. Aquí podremos realizar nuestra bibliografía. Desde aquí, al igual que desde aquí, podremos eliminar referencias. Y aquí, al igual que aquí, etiquetarlas. En la opción más, podremos encontrar duplicados de nuestra base de datos. Entraremos también a ver las herramientas que nos ofrece Redwood. Y podremos hacer una edición global cuando necesitemos modificar campos de manera global en las diferentes referencias. Desde aquí, podremos buscar en nuestra base de datos con una búsqueda simple o bien con una búsqueda avanzada.